Vine a Praga a romper esta canción, por motivos que no voy a explicarte. Orillas de igualdad, las olas que empujaban a dejarte, guardarte la razón. Orillas de igualdad, las olas que empujaban a dejarte, guardarte, 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 guardarte. Orillas de igualdad, para que pongas emotivos a dejarte, guardarte, 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 guardarte. dos dedos engalladas y un salto en el desmán ahí en Praga, Arli la luna es una magua manchada de alquitra vine a Praga a fundar una ciudad una noche a las 10 de la mañana subiendo a mala esplana quemando tu bandera en la frontera una buena soledad un, otra vez a volvernos del revés a olvidarte otra vez en pinta destina bailarte entre las ruinas tu voz desamoralarte de regarte las plantas de los pies ahí en Praga, Praga, Praga donde el amor no queda en una corte ahí en Praga, Arli los condenados van para su poder ahí en Praga, Praga, Praga donde la nieve apaga las ascuas del patán ahí en Praga, Praga, Arli la grima apaga las ascuas del patán la grima apaga las ascuas del patán ahí en Praga, Arli la grima apaga las ascuas del patán la grima apaga manchada de alquitra en Praga, Arli en Praga, Arli en Prado en Prado ¡Gracias!